Pitones, las serpientes más increíbles y poderosas del mundo. Las pitones son constrictoras. Y aunque tienen una poderosa mordida, matan a sus presas por estrangulamiento. ¿Has visto alguna vez a una pitón tragarse un cocodrilo? ¿Crees que un perro puede escapar de las garras de una pitón? Si quieres ver algunas pitones increíbles al acecho, sigue mirando ya que veremos a las pitones. Las serpientes más increíbles y poderosas del mundo. 3. Pitones reticuladas. La pitón reticulada, junto con la anaconda verde, es la serpiente más grande del mundo. La diferencia es que estas pitones pueden llegar a medir más de 20 pies en estado salvaje. Según datos creíbles, las anacondas verdes, en cambio, no son tan largas como sus homólogas, pero tienen una circunferencia y una masa considerablemente mayores. No se dejen engañar por las técnicas de camuflaje de una serpiente tan enorme. Podría estar delante de tus ojos esperando a que lo veas. Hay que verla para creerla. Esta enorme pitón reticulada del zoológico de Nápoles en los jardines del Caribe mide más de 19 pies de largo y pesa aproximadamente 200 libras. Y continúa creciendo. 4. Pitón reticulada contra cobra real. Una cobra real y una pitón reticulada se enfrentan en este video. La pitón es atacada por la cobra, que le hunde sus mortales colmillos. Para estrangular a la cobra, la pitón enrolla su cuerpo alrededor de ella. El duelo dura unos 10 minutos hasta que la pitón queda paralizada por el veneno de la cobra. 5. Pitón tragándose un conejo. Esta pitón está colgada del tronco de un árbol. Y aunque no lo vemos muy bien, la pitón está asfixiando a un conejo. Es cuestión de tiempo para que el conejo muera y la serpiente se coma su comida. Pitón contra cocodrilo. Una pitón se desliza en aguas bajas buscando algo que comer. Un cocodrilo ve a la gran serpiente y se dirige hacia ella. La serpiente parece tímida y se aleja del cocodrilo. El cocodrilo está encima de la serpiente, pero no la muerde. Y la serpiente intenta enroscarse alrededor del cocodrilo. Finalmente, la pitón se enrolla alrededor del cocodrilo, pero el cocodrilo tiene parte del cuerpo de la pitón en la boca, por lo que puede morderla en cualquier momento. Los dos animales deciden que han tenido suficiente y se separan. 2. Pitón de roca africana. La pitón de roca africana adulta mide en promedio entre 10 y 16 pies de largo. Son serpientes enormes de cuerpo robusto con dos manchas oscuras a lo largo del lomo que suelen ser continuas y desiguales. Y están bordeadas de blanco y negro. Morder es un mecanismo de defensa común para las pitones de roca africanas. Los ejemplares pequeños rara vez son una amenaza para los humanos o los animales domésticos. Las pitones de roca africanas más grandes, en cambio, tienen dientes enormes y afilados, y pueden causar graves laceraciones en sus mordeduras. Los perros y los gatos también pueden ser devorados por pitones grandes. Casi todas las mordeduras de serpientes se producen cuando las serpientes son molestadas deliberadamente. Mira lo enorme que es esta pitón africana de roca mientras se desliza por el suelo. Imagina que una serpiente tan grande se dirige hacia ti. ¡Qué miedo da eso! En este video puedes ver toda la longitud de la pitón de roca africana junto a este hombre. Es una serpiente muy larga, y el hombre la está siguiendo para ver a dónde la lleva. En un momento dado, la serpiente levanta la cabeza, de la misma manera que lo hace una cobra. ¿Tal vez la serpiente vio algo de interés? No, esta pitón de roca africana no está embarazada, aunque lo parezca. No acaba de comerse una vaca. Es simplemente enorme. Estas dos pitones de roca africanas no están peleando. En realidad están en la cama haciendo whoopee. Así es, y como hay demasiada gente mirando, vuelven a la habitación para seguir haciendo el amor. Pitón en la rama de un árbol Esta residente pitón africana de roca está en su árbol muerto favorito, en un santuario de animales. Se desliza por el árbol muy lentamente, si me preguntas. Esta pitón africana de 4 metros de largo está relajándose en un árbol cuando un par de personas quieren bajarla. ¿Está atascada o solo lo hace para divertirse? Es una serpiente enorme, así que espero que sepa lo que está haciendo. Pitón poniendo huevos Las pitones han vivido en África desde hace millones de años, mucho antes de que el ser humano apareciera en escena. La serpiente que vemos hoy ha cambiado poco respecto a sus antepasados prehistóricos. Es una de las serpientes más primitivas del mundo. Se cree que las pequeñas proyecciones en forma de espina en la parte inferior de su cuerpo, conocidas como espolones pélvicos, son los vestigios de una época en la que estos animales tenían patas traseras. Esto es una exageración. Un par de patas traseras podría ser útil en este momento, ya que está agobiada por los huevos en su interior. Han crecido hasta el punto de que es difícil avanzar mucho. Cada huevo pesa tanto como una bola de billar, y son unas 50 bolas de billar que lleva arrastrando durante semanas. Está dispuesta a aligerar su carga, pero no puede tirarlas en cualquier sitio. Lleva semanas buscando el lugar adecuado. Este hueco, en la base de un viejo roble plateado, podría proporcionar refugio contra los elementos, ocultar sus huevos de los depredadores y mantenerlos a una temperatura constante. Para un animal capaz de hacer tales demostraciones masivas de poder, puede que nos parezca que está siendo sorprendentemente maternal. Coloca sus huevos en una pila y se enrosca alrededor de ellos con fuerza. De todas las serpientes del mundo, la pitón de roca africana es una de las pocas que realmente cuida de sus crías. Todas las demás simplemente ponen o dan a luz y se van. Sin su protección, sus huevos serían presa fácil para el lagarto monitor y las mangostas. Ella hará guardia durante los próximos 90 días, abandonando el hueco solo para tomar el sol y volver a calentar sus huevos con su cuerpo recalentado. Un zoológico español ha sido testigo del sorprendente momento en que su pitón de roca africana pone sus huevos en una pirámide gigante. La serpiente hembra de 13 años vive en su hábitat subterráneo de la sabana en un zoológico de Valencia, España. Los cuidadores han tenido la serpiente bajo una cuidadosa vigilancia en los momentos previos al desove. Después puso entre 20 y 50 huevos en forma de pirámide, antes de enroscarse alrededor de ellos para incubarlos. La nueva madre mide 4 metros y pesa unos 26 kilos. Pitón ataca a una rata Ahora, con un mes de edad, los sentimientos de la joven pitón se agudizan. El éxito dependerá de que hagan algunas cosas bien. Primero, debe encontrar una presa de un tamaño apropiado. Luego debe acercarse pacientemente, en completo silencio. El golpe fue perfectamente sincronizado y justo en el blanco, pero solo había un pequeño problema. Un problema dental. Los dientes de la joven serpiente diseñados para engancharse a la presa y evitar que se escape, son todavía demasiado pequeños para hacer el trabajo. Mejor suerte la próxima vez. Mientras tanto, no muy lejos, uno de sus hermanos está probando suerte. Busca en el aire la ubicación de los ratones. El ratón es sujetado. La serpiente comienza a enroscarse alrededor del ratón para matarlo, en un gran paso para esta pitón de roca. Pitón traga a un impala joven En nuestra imagen, una pitón se enrosca alrededor de un impala, que es el primer paso para matar a su presa. Por muy grande que sea el impala, la pitón se lo traga entero, igual que haría con un conejo. El proceso es mucho más largo y la digestión también toma más tiempo. Una desventurada madre no pudo hacer otra cosa que ver cómo su becerro era engullido entero por una pitón de roca africana. Una enorme pitón de roca de 4 a 5 metros cruza el camino bajo el coche de los entusiastas del safari en el parque Kroger. Apenas pudo cruzar el camino porque llevaba un impala recién nacido en su barriga. Un veterano guarda forestal confirmó a los presentes que se trataba de un encuentro inusual. En este video se puede ver cómo la pitón comienza el proceso de comer mientras se abre de par en par y comienza a tomar la cabeza del impala dentro de su boca. Pitón ataca a pollos A pesar de su gran tamaño, merodea con sorprendente sigilo. Su ataque es devastadoramente rápido y preciso, pero solo una comida ligera para una serpiente que puede devorar más de la mitad de su propio peso de una sola vez. Todavía hay mucho espacio para uno o dos platos más. Pitón ataca a cachorros de león Estos cachorros de león ven a una pitón por primera vez, y cuando la serpiente ataca, los cachorros corren como el viento y se acomodan para simplemente relajarse un rato. Los cachorros estuvieron muy cerca, porque uno de ellos podría haber sido fácilmente atrapado y asesinado por la serpiente. Pitón atrapa a un pájaro Un pajarito es atrapado por una pitón africana, que se enrosca en torno a él y se posiciona para tragarlo. Esta pitón de roca resiste apenas fallas en su intento de atrapar a una paloma de cuello anillado para un rápido tentempié. Esta cría de pitón de roca africana fue vista devorando un pájaro, y es sorprendente cómo fue capaz de tragar la comida mientras estaba colgando boca abajo. Tiene hileras de dientes que actúan como ganchos, lo que les permite mantener un firme agarre sobre su presa. Las pitones matan a sus presas por constricción tras agarrarlas con sus largos colmillos. La constricción, contrariamente a lo que se piensa, no implica el aplastamiento. Pitón ataca a un conejo Este conejo está siendo estrangulado por esta pitón de roca. Se puede ver cómo la serpiente aprieta al conejo para asfixiarlo. Luego estira su mandíbula y comienza a alimentarse. Esta joven pitón va por la matanza cuando percibe un pequeño conejo justo a su lado. El estilo típico de las pitones, el conejo es asesinado y comido por la serpiente. Pitón mata a un chacal Una pitón de roca africana se traga un chacal antes de deslizarse para echarse una siesta en un árbol y digerirlo. Los chacales corren muchos riesgos y este chacal probablemente se acercó demasiado y pagó con su vida. Pitón contra tejón de la miel El tejón de la miel es un animal loco que no tiene miedo de nada. Puedes ver cómo da vueltas alrededor de esta pitón y la muerde repetidamente. Es como si la pitón supiera que es un tejón porque ni siquiera intenta tomar represalias. En este video, una pitón de roca india se traga un tejón de la miel. Obsérvese cómo fuerza su comida hacia el estómago mientras la traga con sus mandíbulas dislocadas, que le permite comer criaturas considerablemente más grandes. Pitón mata a mangosta de agua Los visitantes vieron a una joven pitón de roca africana estrujando y tragando una mangosta de agua mientras realizaban una excursión por la naturaleza en una zona aislada del Parque Nacional de Chove. Dado que las pitones solo necesitan comer una vez al año, se trata de un espectáculo único e inusual en la naturaleza. Después de tragarse una mangosta por alguna razón, una pitón de roca india regurgita la mangosta y se escabulle. La serpiente es capturada por los aldeanos y reubicada. 1. Pitón birmana La pitón birmana es una de las especies de serpientes más grandes del mundo. La pitón birmana es una serpiente no venenosa con varias vetas marrones a lo largo de su espalda que están bordeadas de negro. Las pitones birmanas normalmente alcanzan una longitud de 16 pies en la naturaleza. Aunque no se ha confirmado que lleguen a más de 23 pies, es una fuerte nadadora que requiere un suministro constante de agua. Tiene una cola prensil y es un buen trepador. Puede nadar durante 30 minutos, pero prefiere quedarse en tierra. La invasión de pitones se ha extendido mucho, sobre todo en el sur de Florida, donde se ha descubierto un número considerable de pitones en los Everglades de Florida, con más de 90.000 serpientes importadas a Estados Unidos. La pitón birmana es una de las decenas de especies exóticas que han infestado los Everglades de Florida. Las pitones birmanas se están convirtiendo en un peligro para el ecosistema de Florida al no ser depredadores conocidos. Según los ecologistas, la invasión comenzó cuando los propietarios de serpientes empezaron a soltar a sus mascotas en el Parque Nacional de los Everglades. Debo admitir que el color de esta pitón birmana es una locura. Este tipo está en su patio trasero con su monstruosa mascota, como si estuviera pasando el rato con su perro. Pitón trepando por un árbol Mira a esta serpiente trepando a un árbol. Nunca pensé que una serpiente pudiera trepar un árbol tan rápido. Casi parece que está entrenando para el circo del sol. Pitón ataca a un caimán Las pitones birmanas tienen una población reproductiva estable en el sur de Florida y se consideran uno de los nuevos superdepredadores de los Everglades. Los depredadores superiores, como los caimanes americanos, se alimentan a diario de una variedad de reptiles, incluidas las pitones. Aquí se ve una pelea en la selva entre una pitón y un caimán y es difícil saber cuál de los dos está ganando, ya que la lucha tiene lugar bajo el agua. Parece que el caimán lo está pasando mal porque la serpiente se enrosca a su alrededor. Pitón tragando una cabra Otra serpiente se acerca sigilosamente a una cabra bebé. Esta vez, se puede ver a la serpiente envuelta alrededor de la cabra bebé y casi parece que están acurrucados y listos para ver un episodio de Tarzán. La cabra se lamenta y, por alguna razón, la serpiente no parece que esté tratando de matar a la cabra. Un hombre viene corriendo a quitar la serpiente y salva a la cabrita. Es increíble cómo la gente de esta parte del mundo coge enormes serpientes como si fueran hámsters. Pitón se come a cerdo salvaje Este cerdito está aterrorizado después de ser arrojado como alimento vivo a esta pitón birmana. ¿Quién no lo estaría? La pitón se enrosca alrededor del cerdo para asfixiarlo y comérselo después. Las pitones son impresionantes, pero lo que más me impresionó fue la que trepó a ese alto árbol. Fue mejor que un número de circo. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Hasta aquí nuestra mirada a las pitones, las serpientes más increíbles y poderosas del mundo. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.